Hoy sueltas la sonrisa errante y en la sombrera te me vas Bendigo de tantas caricias y al mirarnos sin hablar Tú vives esperando el beso que lo nuestro sellará Yo vivo deshojando el tiempo cuando pienso que es verdad Pero en la línea de tu mano se ha borrado mi pasar Por ser ave que se desidiza en otera brisa singular Y finge ser un agua vertida que otro río llevará Yo juego a ser vada perdida que algún día llevará Quisiera respirar aire de tu amor y romper el silencio Pero el castigo me desboca y me hace callar No puedo simular que no estoy enamorada No puedo amar solo si pienso en tus labios En esta historia no hay memoria Nos queda esperar Puedo simular que no estoy enamorada Pero puedo amar solo si pienso en tus labios En esta historia no hay memoria En esta historia no hay memoria Nos queda esperar Me suelta hasta el sonrisa grande En la sombrada Te me vas 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 Te me vas